Ey, 420, o el 420 como digas tú y la taligan cabrones, pandilla record y el R1 Ey, ey, suena brutality, un flowcito a tos quality Pronto de gira y hago una escala por Miami T Está de loco pero se volvió normality Yo ya me enteré como Jacob lo dijo en Ducky T Suena brutality, un flowcito a tos quality Pronto de gira y hago una escala por Miami T Está de loco pero se volvió normality Yo ya me enteré como Jacob lo dijo en Ducky T Piel morena pero le gustan los blancos Tú no eres nena ni yo soy un santo No me gusta poco ni tampoco tanto Prefiero reír a que hogarme en llanto Espérate que quiera que yo a ti te quiera Pa' tu novio tengo un 9 en la cartera A que pida reality no pa' cualquiera Fa' abuela bajo mundo y pa' toda mi gente obrera Las nenas me buscan por como le doy Porque tengo unos cuantos países en el pasaporte Estoy fumándome un bloncito de motita No lo subo pa'l insta pa' que no me de por Suena brutality, un flowcito a tos quality Pronto de gira y hago una escala por Miami T Está de loco pero se volvió normality Yo ya me enteré como Jacob lo dijo en Ducky T Suena brutality, un flowcito a tos quality Pronto de gira y hago una escala por Miami T Está de loco pero se volvió normality Yo ya me enteré como Jacob lo dijo en Ducky T No anda sola, siempre anda con más de una Si su perfume Torcha me imagino lo que fuma Loquilla, un pasaje y aterrizo por la luna Vamos, te invito de viajo, le tienes miedo a la altura Ay, 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 bubalú No sé si eres tú o con ese Q pero mueves el nalgaje Anda piquetú, barada en el club Y si quiere entrarle pues paga su P.A. Y en esta revista tengo en vista lo que voy Le dije a mi dentista, a mi estilista que yo doy A mi viejita linda que la llevo pa' Detroit Y a to'as las nenas locas por como yo visto y soy Ay, suena brutality, gay, tos quality, gay La cara de Jesucristo pa' todos los malas fe El R1 marca el paso y me dice que es lo que Baja el mariquero, nena, y botella pa' bebé Suena brutality, gay, tos quality, gay La cara de Jesucristo pa' todos los malas fe El R1 marca el paso y me dice que es lo que Baja el mariquero, nena, y botella pa' bebé Y 420, dime Z, LD, dime Andy El R1, ay, la taligan, cabrana, y cómo fue